No puedo comprender y me cuesta creer Que tú mi amiga, tú, ibas a enloquecer Sabías que lo amaba, él era mi locura Él era mío, 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 solo mío Amiga traidora, tú no ríes, tú no lloras Desgarraste ya mi alma, eres fría Silenciosa, calculadora Amiga traidora, no hace falta que tú oras Quieras explicar lo inexplicable en este amor Ya está hecho el daño Amiga traidora ¡Qué pista, Nipi! ¡Qué pista, Chacapela! Impresionante Antigua ¡Claro! ¡Vamos allá!